¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí si nos violan de todos modos vamos a hacer lo mejor que podamos. ¡Cómo me gusta este skin! ¡Cómo me gusta este skin! Ya estaba esperando que salieran las skins de legado simplemente para comprarme a Tristana Bombera. Me encanta, me fascina este skin. Es que es precioso, es que es buenísimo este skin. Además de que te cambian las animaciones del autoataque y del brinco. Bueno, no es que te las cambien, sino que Tristana saca como agüita. Está chido eso. Está muy, muy chido eso. Creo que de hecho es la única skin de Tristana que cuesta 1800, ¿eh? Vean como que saca agua, ¿ya vieron? O sea, está muy, muy chido. Está muy, muy chido este skin, me encanta. Ok, vamos a encontrar un Lucian que les digo que es este oro. Ya sabemos que Lucian es un campeón... ¿Si llego a la experiencia mínimo? No, ni a la experiencia. Ya sabemos que Lucian es un campeón de... ¡Ay! De early. Entonces... Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos va a jarasear de una manera insana. Y con un Serat, pues peor, ¿no? ¡Chingada! ¡Qué mal farmea a Tristana bajo torre, eh! De hecho, qué mal estoy farmeando en general. ¡Qué mal farmea a Tristana bajo torre, eh! ¡Qué mal farmea a Tristana bajo torre, eh! ¡Fuuuuf! Es que este Lucian me empuja demasiado. Y Warwick no puede gankear hasta el nivel 6, así que... ¡Fuuuuf! 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 Ok Al parecer ya tenemos un poquito más de espacio para farmear Les voy a poner un guarda ahí Si fuera nivel 6 Le brincaría en la cabeza ese Lucian Que mal estoy farmeando 2000 Vale Fue un gran intercambio la verdad Cuando vi que Karma inició dije Aquí es la mía Hija Yo arriesgué demasiado porque tenía flash Arriesgué demasiado porque tenía flash Joder Ahí fue cagada mía completamente No que mal lo hice Que mal lo hice Bueno Ay Dios mío que mal lo hice Bueno no importa No 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 Fue error mío Fue error mío Fue error mío No 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 tranquilos no pasa nada No pasa nada No 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 Quiero dispararle algo Nunca platear ¿Quieres ver juegos artificiales? Fuf Yo creo que siendo nivel 6 Esto va a mejorar Esperemos Ahí viene el Warwick El problema es que no es nivel 6 Debería regresar y venir con nivel 6 Está bien El Brand lo hizo muy bien Lo hizo muy muy bien Y yo lo hice bastante mal Yo quiero dispararle algo Lol LOL Ok, ok Uff No veo al mid, enemigo Ahora sí Uff Iba a brincar justamente para aplicarle el boards, eh Me faltó poquito para saltarle Yo creo que voy a seguir con la tendencia de la hoja del rey arruinado Mmm Y otro par de pociones Uff Es que estoy jugando como si estuviera jugando con platas y bronce Y estos güeyes son oros, o sea, saben jugar los cabrones ¿What? Ahí estamos A ver Tengo que concentrarme Voy 60 de farm al minuto 11 Eso es malísimo Se salvó por nada, eh Yo los voy a extraer aquí en lo que esos hacen el dragón El Warwick lo debería poder hacer rápido Ups ¿Quieres ver juegos artificiales? Vale Con cuidado Con cuidado ¿Por qué roto por ahí Cesarat? ¿What? ¿Por qué roto por ahí? ¿Por qué roto por ahí? No, el buffo que le metieron al NAR A mí sí se me hace medio exagerado, eh Se me hace medio exagerado Pero bueno Rito quiere que lo compren Como nadie lo compraba Pues yo creo que las encantamos de una vez Porque Oh Podemos vender esto Y comprar Una de estas Para el rey arruinado Me faltan 900 de oro ¿Quieres ver juegos artificiales? Uy, las agarré todas Uy, las agarré todas las agarras Uy, las agarré todas las agarras Lo baité chido con el barrier Lo baité chingón con el barrier Ya tenemos esto Aunque Bueno si Esto Y vamos a empezar con el filo El filo infinito Es que si juega Que juega muy muy bien Esa karma Juega muy muy bien Aquí otra vez tenemos al Brandt Buena Estamos contra oros y platinos Nosotros todos somos plata Pero yo creo que esa karma O ese smurf o no se que pedo Porque que bien juega Es que que bien juega esa karma Se avienta unas iniciaciones Por aquí andaba el negro Entonces hay que tener Madre que será lo que quieren Tiene demasiado daño explosivo No creí que tuviera tanto daño el negro No me dejó ni usar el re arruinado Que mal No creí que tuviera tanto daño No creí que tuviera tanto daño Aquí el LOL Yo nada más llegué a A ver Dios mío Que mal estoy farmeando Que mal estoy farmeando Bueno Bueno También todo es relativo Dicen por ahí Ahí viene Warwick ¡Suscríbete! Ahorita la siriamos rápido. Ni un ser el rey arruinado. Estoy todo wey. No, no. Tengo uno reciente. Cuidado con el enano ese. Vamos por el espadón. Ay, disculpen. Y ahora ya nada más necesito 1300. Ahora sí vamos a encantar las botas. Con furia, obviamente. Es el mejor encantamiento para los carries. Furia. Bueno, no para todos, pero sí es un muy buen encantamiento. Amo a Tristanita, eh. En serio la amo con todo mi corazón. Mi personaje favorito. Nada más que ahorita ando muy modorro o no sé qué pedo. Pero estoy farmeando como el culo. Generalmente farmeo mucho mejor. En serio, eh. Generalmente farmeo mucho mejor. Es que esa karma es buenísima, joder. Yo no, yo no me, no me imagino cómo puede ser tan buena siendo un ranked. No me imagino, eh. Es que neta, o es Smurf o no sé qué pedo. Pero es que es buenísima. No me imagino, no me imagino, no me imagino. No me imagino que haría eso. Jugué muy peligroso, jugué muy, muy peligroso. Es que de repente me entran las ansias y digo... Donde ya tenemos el filo. Es que de repente me entran las ansias y me aviento como loco. Me vale madre lo que me pueda pasar. Pero no se preocupen, esta partida ya se ganó. Esta partida ya está ganada. Además, morir tres veces tampoco es que se acabe el mundo, ¿verdad? Vamos a comprar un pink. Y vamos a ponerlo por ahí. Que veo que hay mucha banda que no compra, no compra wards. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué la gente luego no compra wards. O sea... Son 100 de oro. Se consiguen relativamente fácil. Ah, ya lo mataron. Pero bueno, vamos a poner el warp pink aquí. No lo voy a seguir. Ahora sí ya voy a pensar lo que hago. Porque si lo sigo, seguramente me va a stunear y me va a matar. Yo creo que aquí ya no hacemos nada. Así que deberíamos empujar otra línea. Por aquí anda el mono. Ah, what? Pobre negro, no me alcanzó. Ok. De aquí ahora sí nos vamos a armar el Last Whisper. Que Bukong tiene armadura nada más. Pero quiero que al que focusee le reviente el culo. Entonces, sí. ¿Por qué no? Voy a ver si me dejan el red. Así. Bueno, me lo deja. Perfecto. Lo voy a tomar. Vale. Eh. Yo creo que deberíamos empujar otra línea. La de Mitz empuja sola. Pero bueno, también quién soy yo para. Eh... No veo a nadie. Ahí vienen todos, de hecho. No, no, no. No vienen, no vienen, no vienen. No vienen. Ok. Es que voy a llamarlos porque vengan para acá arriba los cabrones. Ah, ya se regeneró el inhibitor. Quiero... Uh... Jajaja. ¿Qué? Bueno. No se van a escapar de una Tristanita Cuando Ni un Gnar a uno de vida Se escapa de una Tristanita No se van a escapar de una Tristanita Esa Oriana rifándose a base de puros autoataques No, la verdad es que ya estoy haciendo el estúpido La verdad A ver, esto Yo creo que esto ¿Por qué no? Un bailarín Velocidad de movimiento, probabilidad de crítico Y velocidad de ataque No, ya estoy haciendo el imbécil demasiado No creo que lo hagan Tienen tres de ellos muertos Si me pones tu escudito, Karma Para correr rapidito Vamos a ayudarle al lobo ese ¡Cabum! Ahí te voy No tengo nada Y estoy muy arriesgado aquí Pero no me interesa No creo que lo hagan Preparado Apunte Fuego ¿Qué? 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 El Warwick quiere hacer el varón Pero es que estamos todos separados De hecho yo creo que soy el único que está separado Así que pues vamos al varón Cuando yo llegue ya deberían haberlo terminado De hecho, pero bueno Dios mío, 200 minions Al minuto 30 Eso es malísimo Ya no nos voy a llegar a ver Ya hubiéramos ganado desde hace rato, déjenme decirles Pero bueno Ya me alcanza para el... No, necesito 1700 Necesito un minion más O bueno, en lo que me regreso igual Ya estamos Ya nada más nos falta un ítem Que será defensivo u ofensivo Yo creo que será ofensivo Porque las cuatro muertes he muerto como estúpido La verdad Pero bueno Creo que da igual La verdad da un poco igual Siendo nivel 17 Creo que soy el de más nivel de todo el equipo No, NAR y Orianna tienen el mismo nivel que yo Cuidado Ouch No están ni NAR Ni Orianna Mira este Hija Le iba a usar el rey arruinado Ese NAR quería hacernos un bite para meternos aquí Y si le salió A mí me metió completamente en el bite La verdad Pero bueno Pero bueno Gastaron todos sus recursos matándome a mí Y... Pues GG, ¿sabes? No creo que Lucian pueda defender el asedio Es que gastaron todos los ultis Bukong creo que solamente No estoy seguro Pero creo que gastó su ulti solamente en mí No, es que esto ya se acabó Ya se acabó Pues farmeé muy mal banda Farmeé muy muy mal Pero creo que la voy a subir Porque la verdad Tengo muchísima prisa Prisa, perdón Ya me tengo que ir Y este... Nada más quería mostrarles Mostrarles la skin Jugadas buenas sí hubo Hubo bastantes jugadas muy buenas Pero... Es que luego me regañan Monstruos que farmeas mal Es que la verdad es que sí Farmeé muy muy mal Pero... Pero bueno 15 kills 5 muertes Yo creo que estuvo bastante bien 15 kills 5 muertes Y unas cuantas asistencias Y pues bueno Espero que les haya gustado Les recuerdo que si les gustó Lo compartan con todos amigos Para que se diviertan igual que ustedes Y en caso de que no Pues con todos enemigos Para que se aburran y la pasen igual O peor que ustedes Les recuerdo Pueden seguirme en Facebook y Twitter Links en la descripción del video Y nos vemos en un próximo capítulo De League of Legends Hasta luego